Visibilidad, captación y fidelización, tres conceptos bien interesantes para entender el marketing de una manera simple, de una manera más fácil. Hoy en Negocios en tu Mundo. Talento Extremo es la firma fundada por Guadalupe Salazar, mi invitada de hoy aquí en Negocios en tu Mundo. Bienvenida Guadalupe. Juan Carlos, muchas gracias. Sí, hoy les vamos a hablar de lo que es el marketing de una manera muy llanita en términos de visibilidad, captación y fidelización. Vamos entonces inicialmente en Guadalupe a definir lo que es visibilidad, por qué es importante conocerla y sobre todo integrarla dentro de la estrategia de la compañía. La mayoría de las empresas necesitan entender muy bien su concepto de visibilidad. A mí me ven desde que pongo el letrero, a mí me ven desde que aparezco en la web, a mí me ven desde que aparezco en un directorio telefónico. Lo importante es que tú tengas mucha conciencia de cuál es tu impacto frente a esa visibilidad. Si tienes eso claro, no tienes por qué enredarte en qué es el branding o qué es el trade, en fin, esa cantidad de conceptos muy importantes del marketing, pero que a veces te hacen perder. Entonces lo que hacemos en Talento Extremo es identificar todos los puntos de tu cadena de valor y cuando entendemos bien cuáles son los momentos de verdad que tú tienes con tu cliente, ahí es donde tú aprendes realmente cómo invertir en tu visibilidad. Ya nos quedó claro el concepto de visibilidad. Vamos ahora a ampliar y a explicar lo que es captación y por qué es tan importante en la estrategia de mi compañía. Cuando logras que la gente te vea, sepa que estás ahí, ahora el reto es cómo hacer que pase la puerta, cómo hacer que entre, cómo hacer que se quede en la llamada telefónica, cómo hacer que use tus redes sociales. Esa es la captación, que se interese en lo que tú le estás diciendo y cuando tú te haces la pregunta, ¿realmente yo estoy logrando enganchar a mi cliente? ¿Realmente tu recepcionista en la llamada telefónica está logrando que tu cliente se quede en esa llamada? Es algo simple. O sea, lo que nosotros hacemos desde Talento Extremo es volver a lo básico porque hay muchos medios tecnológicos, pero el sentido humano de lo que es ese relacionamiento y la esencia de lograr que la gente logre conectarse con lo que tú le estás vendiendo es la esencia de la captación. Guadalupe, vamos al tercer concepto que es el que tiene que ver con fidelización. ¿Por qué es tan importante y sobre todo cómo alcanzarla? Mira Juan Carlos, ahorita que están tan de moda los CRM y todas estas herramientas tan sofisticadas para poder leer a nuestros públicos, definitivamente las empresas se matan la cabeza diciendo ¿qué hago? ¿Hago estrategias de puntos? ¿Hago estrategias de descuentos? ¿Qué hago? Realmente la fidelización es endulzar a tu cliente. O sea, si tú logras identificar cómo mantener una relación totalmente real, saludable, honesta con tu cliente, vas a poder encontrar caminos de fidelización muy sencillos, ya salidos un poco de lo que se volvió el volumen y lo que se volvió el paisaje, y vas a generar relaciones más genuinas, otra vez relaciones de más conexión humana. Guadalupe nos invita a volver a la esencia en el mundo de los negocios. Vamos a ampliar ese concepto, Guadalupe. Es muy sencillo, nos pasamos muchísimos años de revolución en revolución intentándonos volver a inventar la rueda de lo que es el servicio al cliente, de lo que es generar nuevas experiencias en las ventas, pero bueno, realmente se trata de tener una conexión muy honesta, es volver a lo natural, es simplemente, mire, este es el producto, es lo que usted necesita, está hecho con el corazón, está hecho realmente con la razón, sirve, funciona, no es simplemente para volverlo desechable, es un producto o un servicio que está aquí para hacer mejor su vida. Y cuando contamos eso con esa naturalidad y con esa verdad, es lo que hace que estos nuevos emprendedores y que tantas empresas que vemos de hamburguesas, de ropa, ventas por catálogo, etc., etc., están teniendo el éxito que están teniendo y es que venden autenticidad. Guadalupe, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo, además con ese tema tan interesante. No, muchísimas gracias a ti Juan Carlos y a todos los que nos están viendo, vuelvan a la autenticidad y de verdad, conéctense con lo que quieren sus clientes. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.